Dando vueltas, como siempre No encuentro a nadie que me diga quién soy Un instante que se escapa Y ya no es más que mi imaginación En un sueño todo pasa Esta noche otra vez y no hay luz en tu corazón En un día todo pasa Y es mentira que mañana será mejor Un camino sin destino Hace tanto frío aquí Madrugada sin abrigo Tengo tanto frío, amor Una llama en la noche Es volver a empezar Es amanecer contigo Y volver a brillar Una llama sin motivos Es una esperanza más Es amanecer contigo Y volver a brillar Y si buscas tu destino La pasión te llevará Y si buscas en el cielo Las estrellas brillarán Oh, no Sigo vivo En tu sueño Y este mundo loco Que no para de girar Sigues viva Sigues viva En mi sueño Y esta fantasía Que nos lleva más allá Uh 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 uh, oh oh Oh, 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 oh Busco algo Que no existe Es este deseo Que no puedo controlar Buscas algo que no alcanzas, y es ese fuego que te hace continuar Un camino sin destino, hace tanto frío aquí Madrugada sin abrigo, tengo tanto frío, amor Una llama en la noche, es volver a empezar Es amarse contigo, y volver a brillar Una llama sin motivos, es una esperanza más Es amarse contigo, y volver a brillar Y si buscas tu destino, la pasión te llevará Buscas en el cielo, las estrellas brillarán Buscas en el cielo, la pasión te llevará 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 Buscas en el cielo, la pasión te llevará